¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de Cancún Channel y por Otra Punto Noticias, contacto policiaco y revista Transición. Estamos transmitiendo desde el obelisco en honor a los héroes navales aquí en Cancún, Quintana Roo, muy cerca del monumento conocido como el Ceviche. Como siempre me acompaña en este día Martín Vázquez de la revista Contacto Policíaco en nuestra edición número 16. Martín, buen día. Hola, muy buenos días a todos ustedes, nuestros seguidores de este programa, los comentaristas, que la verdad día a día va aumentando y vale la pena porque aquí se dice la verdad, desmenuzamos todo, no tenemos pelos en la lengua para decir lo que tengamos que decir y lo decimos con nombre y apellidos. Enrique Real de la revista Transición. Buenos días a todos y si el programa cada día va creciendo, tenemos más comentarios por todos lados y gente que se ha quedado sumada, pero nosotros ya estamos completos. Casa llena. Casa llena ya. Y una disculpa por parte de Pedro, ¿no? Que tuvo un problema estomacal, que no, que no, algo y le cayó mal al Pedrito. Yo creo que llegó muy tarde la carretilla, ¿no? O lo habrá golpeado a su mujer por no llegar temprano a casa. Oye, oye, ¿qué les parece lo que hace el doctor Pech, el candidato a la gubernatura de movimiento ciudadano? Como que va de tropiezo en tropiezo y cada vez está peor. Martín. Aquel que comentó Chemito Toledo, ¿no? Que ya quiere vender su candidatura y todo. Pero mi pregunta es esta. ¿A poco los ciudadanos son reces? ¿Son aves? ¿O son productos que se tienen que comercializar? Porque eso de vender, o él no es dueño de nadie para vender a nadie. Quiere vender él, pues que se venda él, ¿no? Pero, hoy por hoy, el señor cada día, como lo he dicho, lo sigo sosteniendo. Cada paso que da, se hunde porque camina en arena movidiza. Ahora resulta que en un programa de televisión, el señor dice que las personas de la zona sur, de las personas más marginadas... El centro, el granero de la ciudad, José María Morelos. José María Morelos, para ser exacto, ¿no? Esas personas se venden al mejor postor, porque el hambre así lo amerita. Y yo me pregunto, ¿será que el señor ha hecho una verdadera encuesta? ¿O será que el señor ha comprado muchos votos como para decir, se venden? Porque cuando yo digo se venden, es porque yo ya tengo el producto, es porque yo ya pagué por algo, ¿no? Ahora aquí el señor dice que ellos están acostumbrados a venderse por una necesidad. La verdad, qué triste y qué lamentable que este señor candidato del movimiento ciudadano, el doctor Peix, que en maya quiere decir garrapata, lamentable, ¿no? Que se exprese de esa manera de las personas, en lugar de ganar el cariño, el aprecio del ciudadano, cada día va más implicada. ¿Pues yo siento que el doctor Garrapata la ha ido regando constantemente en la campaña? Y si se quiere vender, pues yo siento que nada más se podría vender él y el grupo de seguidores que tiene, porque no creo que tenga más gente, a raíz que, bueno, las semanas pasadas le faltó el respeto a los albaniles, y hoy en día le falta el respeto a la zona maya. Porque, aunque sea de José María Morelos, él se refiere a todos los mayas que son los que venden el voto, que son los que parecen de hambre y todo eso. Yo siento que como candidato y como persona es muy, es una persona muy déspota, una persona que no tendría cabida ya en el mundo de la política, porque como puede ser representante popular o representante de gobierno, alguien que se exprese tan mal de los ciudadanos, tanto de los albaniles como de la gente maya, a ver en cuál otra rama de los ciudadanos se va a expresar mal el doctor Pech, porque cada día la riega más y más y más y se hunde. Si lo que buscaba era hacer ruido, vaya que lo logró, fue un ruido a nivel nacional, el que haya discriminado a la zona maya. Lamentablemente solo vota Quintana Roo, no a nivel nacional ni internacional, pero ya está en los ojos a nivel nacional e internacional, porque las redes sociales es de todo el mundo, no nada más de un solo lugar. Es triste que este señor, la verdad, no sé quiénes son sus asesores, o él con ese orgullo, esa forma tan déspota de ser, no quiere reconocer, ni quiere ser humilde para escuchar a sus asesores. Yo creo que es el todólogo, él es asesor, él es candidato, él es todo el señor. Pero bueno, la sociedad tiene buena memoria, el día 5 de junio, en las urnas, ahí es donde se cobran las facturas. Es así, Enrique Leal, es discriminación, ¿no? Es discriminación por parte del doctor Pech, pero aparte, tanto habla, ¿por qué no habla del caso de su hijo? ¿Por qué no dice nada de lo que está pasando con su hijo? Del fraude que hizo el hijo, ni nada. Ahí sí no ves su cola que traen. Exactamente. Fíjate que salió, él salió en su cuenta de Facebook y dice, que abran su libro, abran el INE de su libro, porque ahí van a encontrar las mejores propuestas. Pero ¿cómo van a encontrar las mejores propuestas? Si ese libro fue editado cuando él era senador, en el año 2021, y las campañas son en el 2022. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con dinero del pueblo, hizo el libro programado para estas campañas. Es decir, ahí el INE debe de estar muy pendiente, porque la verdad, el señor, cada día, como te dije, caminando en arena movediza y hundiéndose cada día más. Ahorita ya basta la quejada, le falta nada más la cabecita. Ya para los días que faltan de campaña. Por cierto, a propósito de votos comprados que se dice en la zona maya, anoche descubrieron un apacheo en la ciudad de Chetumal. Sí, de unos videos que subieron por parte de la coalición PAM, PRD y Confianza por Quintana Roo. Sí, un partido local, donde están comprando votos y están ahí con la gente haciendo la amolición en Chetumal. Los videos hablan por sí solos. Efectivamente se venden de autos, de taxistas, de taxis que están al servicio de la sociedad. Ahora, ¿cuántas personas, sí, no, no, pero según ellos dicen que es una fiesta que tenían? ¿Era una fiesta de taxistas? No lo creo. En cada taxi caben cuatro personas y estamos hablando de una fila enorme de taxis, que es una gran cantidad de gente que fueron, entre comillas, no me consta porque no lo vi, pero las redes sociales así lo dicen, que fueron a vender sus votos a la candidata del PAM, PRD, a Laura Fernández, y ella dice que es honesta, que es limpia, que ella no entra en actos de corrupción. Quizás no entre en el acto de corrupción, pero sí viola la ley electoral. Por supuesto. Ahora, la ley electoral tiene que analizar bien esto y tiene que actuar rápidamente, rápidamente porque de lo contrario las cosas se van a salir y entonces estamos jugando con el pueblo o el pueblo está jugando con ella para que el día de las votaciones cobren las facturas. Por ejemplo, Puerto Morelos. Puerto Morelos le tienen preparada una sorpresa a Laura Fernández, no grata para ella. Así, se lo digo porque he platicado con muchas gentes de Puerto Morelos y eso es lo que dicen. Aquí no hay voto para la candidata del PAM, PRD. Aunque paguen, recibimos la lana, pero no hay voto. Esa compra de votos, supuestos votos que tomaban Enrique, si no es una violación fragante a las elecciones. Está prohibido y más haciéndolo como lo están haciendo abiertamente. Lo hacen supuestamente a una hora de la noche para que nadie se dé cuenta, pero es tan evidente la acción de ellos que ahí está en redes sociales, no se puede parar. Afortunadamente, antes se podía ocultar porque no existían redes sociales, pero hoy en día, con la tecnología que hay en celulares y todo, ya es imposible ocultar todo eso. Sale la luz pública y la gente juzga, la gente ve y hace sus propias conclusiones. Como siempre, Martín, o sea, estás viendo, estás consciente que no es normal que la gente se reúna a muy altas horas de la noche, taxistas, dices, oye, algo irregular está pasando acá. Pues sí, como lo dije en el programa, lo que se ve es lo que se juzga, ¿no? En el programa anterior se comentó esto y realmente si no me lo dice mapache, solo salen de noche, solo salen de noche a ver qué encuentran. Y en este caso encuentran credenciales de lectores, el mejor postor. ¿Y esa compra de conciencias y compra de votos la hace creer en las encuestas que dice que ya subió? Se engaña ella misma. Sí, porque ahorita hizo mucho ruido porque le lleva algunos puntos ya a Mara Lezama. Bueno, que ya empató, técnicamente ya empató con Mara Lezama y al rato, hoy posiblemente después de las 12 del día va a decir que ya va tres puntos arriba de Mara Lezama, cuando la realidad es otra. O sea, tú vas a un evento de ella y van únicamente las personas que es su equipo, invitados. Y sí llega poca gente, porque tampoco hay que decir, no llega nadie, ¿no? Sí llega poca gente, pero realmente que tenga ese arrastre, ese carisma, esa humildad, esa sencillez, con la cual la gente dice con alegría, llegó la candidata, vamos a ver la candidata. Pues están emocionados por ir a verla, pero en este caso no. Ah, no, la pelona, dicen algunos, dicen algunos, no lo digo yo, no vaya a ser que me demanden, ¿no? Claro. No, el mitin impresionante estuvo en Isla Mujeres por parte de Mara, fue impresionante la respuesta de la gente islénica. Y sobre todo, sobre todo, es un municipio panista. Sí, claro. Un municipio panista donde Laura Fernández debió haber sido arropada hasta por el chucho de la casa. Más sin embargo... O sea, Mara les ama, se les está metiendo hasta la casa y no hay respuesta de parte. Como bien dices, Isla Mujeres está en manos de Atenea, que es panista. Claro, por cierto, quien está haciendo un excelente trabajo allá en Isla Mujeres, hay que decirlo bueno y decirlo malo y reconocer a las autoridades cuando realmente trabajan. En este caso, mi respeto para Atenea, porque sí está trabajando muy bien. Enrique, esas encuestas que ubican a Laura, muy cerca de Mara, ¿son creíbles? Yo siento que las encuestas no. Cada partido hace sus encuestas, cada candidato saca sus estadísticas. Pero la verdad, siempre hemos visto que las encuestas siempre fallan. Tomamos el proceso pasado cuando compitió hoy en día el coordinador de Mara en playa, Mauricio Góngora. Todo apuntaba a que Mauricio iba a ser el gobernador y de momento, ¡pum! Que las encuestas fueron muy abajo. Fue un voto de castigo en aquel entonces, en el 2016. Así es. Mauricio Góngora contra el hoy gobernador Carlos Joaquín. Claro. Y Carlos Joaquín era PRI, recordemos que era PRIista. Es PRIista porque nunca renunció al partido. Representa al PRD, al PAN PRD, ¿no? Ah, PAN PRD. Aquella alianza que se llama UNE. Así es. Ya nos une. ¿Cómo van las campañas? Ya faltan menos días, ya estamos días 7. Ya estamos en una cuenta regresiva. Ya estamos regresando, ahora sí. A partir del punto del ombligo, ya pasamos un día más, ahora ya va para abajo. Va para abajo, va para abajo, va para abajo. Y el que anda desaparecido es Nibardo Mena. Ya no se le oye tanto, ya no tienen tantos trabajos en redes sociales. Como que le bajó, ¿no? Le bajó aún más de lo frío que están acá. Está como desaparecido ya Nibardo Mena, ya no se oye. Desaparece Nibardo y sube Leslie Hendrix. Hendrix. Sí. Anda muy movida. Anda muy movida, creo que hoy anda en Islas Mujeres, algo así. Islas Mujeres, sí. Y recientemente vino Alito a apoyarse con la candidatura. Efectivamente estuvieron en la ciudad de Alprea. Y el gobernador de Mérida igual estuvo acá y todo. Rolando Zapata. Sí, qué interesante que estos dos exgobernadores están apoyando la candidatura de Leslie Hendrix. Porque tanto Yucatán como Campeche son estados seguros. Claro. De los más seguros de la República Mexicana. Y seguramente estos personajes van a ayudar a que Leslie haga un buen proyecto para la compañera de seguridad, que cada día está bárbaro. Lo que pasó anoche en Cancún está para no creerlo. Lamentable. A 100 metros de mi casa. ¿Se escucharon? A 100 metros de mi casa. Hubieron muchos, muchos suspados. Hasta hoy tengo entendido que hay dos personas fallecidas. Seis personas heridas de gravedad. Pero esto ya se venía a ver. ¿Por qué se venía a ver? Porque en el tema ya habían anunciado que iban a ir por el tema, que iban a ir porque en una manta dijeron que si no pagaban el derecho de piso, si no pagaban el derecho de piso, ya estaba la amenaza. Aquí, aquí esto influye mucho y muy importante. ¿Por qué? Si ya había una amenaza, el grupo especializado de la Fiscalía General del Estado, porque es un delito del cuero común, es un delito de investigación. ¿Por qué no se dieron a la tarea de investigar todo esto? ¿Por qué no se dieron a la tarea de cuando menos campanear el bar? Se dice campanear en el argot policíaco, poner personas que estén vigilando, para cuando llegara este momento, hicieran la detención de los sicarios. No lo hicieron, los dejaron a libre albedrío. Ahora, el bar Toño, que también hubo un evento, hubieron balazos, hubieron personas lesionadas. Ese bar ya lleva con este como cuatro o cinco atentados. Y aquí va por el gobierno del Estado. Sefiplan dijo que todo negocio de venta de cerveza al copeo y en envase abierto, que tuviese un problema de una persona fallecida o atentado en su local, sería suspendida definitivamente la concesión que tienen y sería clasurado definitivamente. Y no ha pasado. No ha pasado. No lo han hecho. ¿Quién es más responsable? Los dueños que abren el bar y que son amenazados o el gobierno que permite que siga la corrupción. ¿Quién es más responsable? Va de la mano. Porque tanto jala la pata. ¿Cómo se dice eso? Tanto que mata la vaca. Como el que agarra la pata. Entonces, como siempre se ha dicho, para que exista corrupción, tienen que haber dos personas. Exactamente. El que ofrecen y el que agarra. Entonces, a veces dicen, es un corrupto porque le di tan... Tú lo estás diciendo, le di... Fomenta la corrupción. Fomenta la corrupción. Estás fomentando. Entonces, aquí está lo mismo, porque la dirección de licencias de venta de licores al copeo, es decir, restaurantes, coctelerías, todos los que vendan deben de tener una estricta vigilancia por parte de la autoridad que pide esa licencia de venta de alcohol. En este caso, el tío Toño, qué bárbaro, es una burla. Y aparte de eso, no solo conforme con eso, se comió la mitad de la banqueta. ¿Y las autoridades? Y las autoridades, bien, gracias, en dónde está la autoridad municipal para que vaya. Diga, a ver, señor, las banquetas, perdón, son públicas y usted no puede tener ocupado este espacio. Ponle tú medio metro, pues son para una mesa y a lo largo ya estaríamos hablando de diez mesas que ya ocupan más. Pero no solamente ese es el único negocio. Sí, pero estamos hablando ahorita de los bares, por los sucesos de ahorita. Ahora, tiene que ver mucho infección fiscal en estos temas porque ellos son los encargados de checar esta situación. Y también tiene que ver mucho comercio en vía pública porque les están comiendo medio metro de la banqueta. Es decir, dos autoridades deben de intervenir para solucionar este problema porque el peatón tiene derecho y un derecho que está por escrito. Claro. Esa es la información en cuanto a lo que es realmente en los temas de la inseguridad que se vive hoy en los bares. Y la inseguridad es un flagelo que está atacando a los quintanarruenses que va a estar en manos del próximo gobierno del estado porque vaya paquete que se va a echar. Tendrá que estar respaldado de gente con experiencia, gente que sepa cómo contener este cáncer social que cada día flagela a los quintanarruenses. Es un problema que le están dejando tanto a la gobernadora o a un nuevo gobernador que entre porque este gobierno no cumplió. Este gobierno, su mando único, fue un fracaso total. Un café al frente. De anostrado, fue un fracaso. Pero también es una responsabilidad que le van a dejar a la nueva presidenta de Galamara, la nueva presidenta que sería... ¿A quién gana? ¿A quién gana? A Anapati Peralta también tendría este problema de la inseguridad. Y muchos de los lugares pertenecen a muchos políticos y por eso no son tocados. El ejemplo es el eje de Coctemo en la avenida Cancún, que la plaza es de Eduardo Patron, un conocido político. Este bar se comió todo el estacionamiento y en frente, donde hicieron la pista, ocuparon ya el estacionamiento. Y es un foco, ahí es algo, un foco rojo que hay que ver. Tanto para las personas para cruzar y todo eso, como para la delincuencia organizada. Ahí han habido amenazas y todo. Y nadie hace nada. Vaya paquete que les espera a los próximos gobernantes. Fíjense que en redes sociales se lee que dicen... Miren cómo está la inseguridad y no ha hecho nada la presidenta municipal. Y yo les digo que la presidenta municipal no tiene el control de la policía. Porque se volvió un mando único. Y aún así lo tuviera. La policía municipal es policía preventiva. Su trabajo es vigilar las calles. Inhibir delitos. Tratar de detener en fragancia a personas que quieran cometer un delito en su momento. La policía del estado es la policía investigadora. Es a quien le corresponde el paquete más grande de hacer las investigaciones y de checar. Si en redes sociales dicen en tal casa están vendiendo droga, la policía de Narcomunodero tiene la obligación de ir a investigar. Que en cada casa se están vendiendo clandestinamente cerveza. La policía tiene que investigar. Y entonces, cada policía tiene su propia obligación y responsabilidad. Así como la policía federal, que son de alto impacto. De delitos más grandes. Delitos donde interviene el ejército, la naval, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, como es el secuestro, la droga. Todos esos delitos le corresponden a la Fiscalía General de la República, los de investigación a la Fiscalía General del Estado y los delitos menores, es decir, violación al bando de policía y buen gobierno, es la policía municipal. Por eso hay que desmenuzar. Desmenuzar. Nosotros desmenuzamos todo. Por eso somos los comentaristas. Excelente, Martín. Último comentario. Recordemos que el próximo lunes se va a llevar a cabo el primer debate entre gobernadores en Playa del Carmen y el Poliforme a partir de las 5 de la tarde. Hay que verlo. Y ya estaremos hablando el martes de cómo les fue a los candidatos el próximo lunes en la Copa. ¿Existe así, Martín? Así es. Yo creo que desde hoy ya todos los candidatos ya mandaron a hacer sus lonas, ya tienen su grupo, su batucado y todo, porque todos van a decir que ganaron el debate. No va a haber un candidato que diga, bueno, que sea humilde y que reconozca su realidad. No, no va a decir, gané el debate. ¿Dónde quedan? Pues el debate va a ser muy interesante, pero otra cosa que te voy a comentar, a los que sí veo desaparecidos totalmente de la calle, son a los candidatos a diputados del PRI. No veo a ninguno trabajando, pero a ninguno. Se andan tomando Photoshop para salir. No, esa es la del 2. La de Fuerza por México. Ah, perdón. Ella es la que hace la simulación. La reina de la simulación. Sí, pero los del PRI ni eso. Ninguno, o sea, ni movimiento, ni movimiento ciudadano. ¿Dónde están? No los veo. Oye, ¿qué te traes con el PRI? Tú tú dices lo del PRI, siempre atacas al PRI. Es que no los veo en la calle. Hay otros partidos también, ¿no? Los de Movimiento Auténtico Social. Tampoco, eh. Ah, bueno. Están desaparecidos. Nada más lo único que veo es a los de Morena, algunos panistas y ya esto. Yo lo único que veo en la calle caminando todos los días para arriba y para abajo y cuando levanta su pie, tiene un hoyo así de zapato. Es a Pedro, ¿no? A Pedro, ¿no? A Pedro, ¿no? Por cierto, un saludo allá al compañero que está allá acostado en su hamaca y va a amanecer cuadriculado hoy. Como diría el compañero. Calzón. Calzón, paz con Emilio Calzón. Muy bien, amigos, excelente sábado. Nos estaremos viendo el próximo martes. Platicaremos de lo que sucedió en el primer debate de candidatos obradores. Amigos de las redes sociales, las diversas plataformas de Cancún Channel, Contra.noticias, de contacto policíaco de la revista Transición. Tenemos una cita el próximo martes a las 11 de la mañana. Y les recuerdo que si toman, no manejen. Excelente fin de semana.